No sé qué ¿Qué pasa? Buenas tío, me han destrozado el Tesla No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer Por favor, Yokoa necesita 5.000 de chatarra para arreglarlo Por favor, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira, mira, Andrés, escucha, me ha llamado a otro Atención, eh Este no me lo coge Silizur, a ver, Silizur está acostado Está acostado a las 9 de la mañana jugando a esto, eh Me lo estoy llamando, eh Buenas tío, soy Ibai Llanos Mi colega Yokoa necesita 6.000 de sulfuro y 4 rifles de asaltos Se lo dejas, te dejo ser mi amigo Y estarás invitado a Bufarras Grand El nuevo server que voy a montar junto con Comanche Por favor, dale lo que te pido Yo me cargo a algún familiar Saludos, soy Ibai O Nichan Me ha colgado, tío Me ha colgado A mí la llamó a un Messi y anda hasta el coño de mí Me está llamando, cuidado Bueno, soy Messi, eh Mi mamá, porque Juan necesita 6.000 de tela Por favor, dejasela Un martelario valencián Saludos Escúchame, pedazo de cerdo Escúchame, pedazo de cerdo Me acabo de enterar de que estás tirándole a mi prima por Instagram Con mi prima solo digo yo que para eso es mi familia Como te pillé por el Te voy a meter una escopeta de tu voz por el culo Estás avisado ¡Otra vez me han colgado, tío! Ay, Dios mío Escucha Hostia, me lo he escobado, eh Me he dado a ti, palo Y cuando he dicho lo de Abby Ha salido que le ha matado una trampa de escopeta encima Ah, que no me ha colgado, que se ha muerto